por eso dice, sea un rostro en todos los matrimonios, 1 Corintios capítulo 6, verso 13, por eso el amor de Dios, el repudio y todo todo, todo, todo lo que daña la relación el apóstol Pablo lo mira de esta manera 1 Corintios 6, 13 voy a acabar, dice las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a los otros, descuida a Dios pero el cuerpo no es para que para la fornicación sino para quien, para el Señor y el Señor para que, para el cuerpo, se da cuenta nuestro cuerpo es para el Señor, claramente lo dice más adelante, nosotros somos el templo del Espíritu de Dios nosotros somos templo, entonces cuando hay repudio, está repudiando el templo del Espíritu Santo, cuando hay bullying dentro del matrimonio, cuando hay deseparación interna, está menospreciando el templo del Espíritu Santo de Dios el hombre no puede, no podemos nosotros menospreciar nuestra pared porque es abrir la puerta del enemigo a la separación la Biblia habla del pacto del matrimonio, y fíjense como nos considera en Ezequiel 16, 8 en Ezequiel capítulo 16 verso 8 dice, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré y aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo dice Jehová el Señor es tu vida fíjense aquí hay una tercera parte de este mensaje que estableció el Señor que el hombre no podía repudiar a la mujer la única manera que repudia el hombre o la mujer al hombre era por la pureza del corazón pero tanto el uno cual el otro Dios los hizo en un pacto para que se amasen hasta que la muerte los separe con todo lo que sea que no tenemos que revestir revestir de amor revestir de misericordia revestirnos de paciencia revestirnos de humildad y revestirnos de honor para honrar a nuestro cómodo porque así fue como Dios lo dice yo y así es como Dios nos va a ver porque el hombre no puede repudiar a su mujer porque la mujer no puede repudiar al hombre porque Dios lo diseñó en uno para el otro ahora fíjense bien esto dentro del otro lado Cristo se presenta en el versículo 5 dice así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella la toma como esposa y sabe que Cristo nunca va a repudiar a su Cristo nunca va a repudiar a su pueblo por muy desobedientes que lleguemos a ser nosotros por muy llenos de faltas llenos de errores llenos de todo lo que tengamos cuando inconscientemente o tal vez estamos fallando y no sabemos o estamos probados siendo probados por Dios ninguna vez el Señor va a repudiar a su iglesia jamás sino que el Señor los va a amar porque nos compró a precio de sangre y le costó su vida le costó su sangre por eso el Señor jamás va a repudiar a su iglesia y ese es el ejemplo más grande que Cristo estableció para con nosotros si yo no te repudio a ti con todos tus errores si yo no te repudio a ti no te rechazo a ti con todas tus faltas porque ninguno de nosotros somos perfectos y Cristo nunca los va a repudiar cuando tú vienes al altar y tú vienes buscando al Señor el Señor está confirmando su pacto con su iglesia de amarla de perdonarla de sanarla de restaurarla porque la iglesia está viniendo humillada y diciendo Señor he fallado Señor he pecado Señor me he apartado y Cristo dice eres mi esposa eres mi novia te he comprado y te he lavado entra mi gozo entra mi perdón una vez más yo te limpio eso es lo que hace el ejemplo de Cristo para con nosotros con su iglesia que triste sería que si por una ocasión que nosotros fallasamos mírase bien el abultenio es considerado como un pecado en 1 Corintios 6.9 tengo dos versículos más para compartir este de Apocalipsis 19.7 1 Corintios 6.9 dice no sabéis como pregunta dice no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no heredarán el reino de Dios no te equivoques ni los fornicarios fíjense la serie de como establece el Señor ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los ábalos ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores que entonces va a dar con ellos heredarán el reino de Dios y esto ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios todas las cosas me son lícitas mas no todas me convienen todas las cosas me son lícitas mas yo no me dejaré dominar que dice de ninguna entonces fíjense bien el adulterio está considerado como un pecado digno de estar fuera del reino de Dios entonces nosotros no estaríamos excluidos repudiados por adulterarnos solamente así es como se quiebra la santidad por eso muchas veces la gente se pregunta yo salí bien contento del servicio yo salí con una emoción tremenda yo salí con un gozo tremendo pero estaba viendo en la tarde ya del viernes del sábado vi una película vi un anuncio de la llanta donde salió una mujer en bikini en tanga brasileira cambiando la llanta y no tenía nada ni cuenta la llanta pero si vi a la modelo que estaba cambiando la llanta y perdió la unción y ay más y cuál es el pensamiento moderno no sea tan religioso hermano usted puede ver todo pero usted sabe que todas las cosas son lícitas pero no todas se dedican si pero tú sabes que el pecado por donde entra por nosotros entonces tenemos que ser totalmente radicales eso cambia el derecho nunca se me va a olvidar una ocasión de esas veces en que uno trataba de ganarse al cerro a la suerte y que uno a rentar una película cuando eran los casi todos entonces era hasta nunca se me va a olvidar el nombre de jefe nunca lo que voy a decir loca academia y pues bueno ahí la rentamos estaban todos mis puñadas mis suegros y mis suegras sentados ahí entonces estaban ahí de repente bien la película empezó chistosa graciosa y de repente aparecen jugando a voleibol pero las muchachas pues desnudas y hay el control entonces para conducir se ponían los lentes agarraba el control ahí estaba adelantando y dije hombre qué vermelos y ahí estaba yo con mi cara toda agachada con mi cabeza y no quería ni levantarla por la verdad y se dijo ahorita se va a parar mis suegros para quitar y pues ya tenía poquito de haber ingresado a la familia y de repente que estoy así agachado otra vez y nomás empiezan a escuchar gemidos y abro los ojos y mejor me parejo y hoy en día qué pasa esas mismas escenas los jóvenes no ven las películas que van a ver y ahí nadie nadie tiene el control para la vida por eso a veces nuestros jóvenes llegan los domingos y dicen una actitud seria una actitud irreverente para con Dios en su espíritu ¿por qué razón? porque un día anterior usted no pudo ver tener un culto un viernes tremendo una gloria tremenda pero van a ver al cine y en los cines y en los cines no está usted a ver volteese mi hijo tápese los ojos mi hijo no vea eso hay un vento ahí ni para dónde por eso le digo la maldad está tan grande y volviendo al punto si el adulterio entra por los ojos entonces no hay reino de los cielos no podemos heredar la gloria de Dios no podemos heredar el reino de los cielos dice la palabra ¿por causa de qué? el adulterio cae en los ojos y peor aún si el adulterio ahí físicamente es peor que nadie nadie es creyente por eso el Señor desea que la iglesia esté santificada que los matrimonios estén santificados y a pesar de pruebas y luchas aguantes aguanta ¿cuántos años te faltan? aguanta 30, 40 años aguanta es preferible que lo aguantes aquí o lo aguantes aquí 40 años que te queden de vida a su lado que una eternidad en el infierno por divorciar el sol es un tema bien difícil bien difícil mire aquí hay iglesias aquí aquí donde entre los mismos miembros se separan y entre ahí ahí mismo se casa y se descasa y se vuelven a casar como si fuera en temporada no, no, no busco déjame el pastor lo puedo cambiar por otra y el pastor dale yo te caso no hay problema con tal de que no te me vayas de la iglesia yo te caso yo quiero todos contentos todos felices al cabo es amor ¿sabes que hay iglesias? son pastores que están juntamente con ellos en el infierno por eso cuando llegan a este punto de Mateo capítulo 19 y Mateo capítulo 5 de 27 adelante hay como decir este tema está complicado y sé lo complicado que es porque tal vez algunos o algunas han denominado su relación tal vez porque no estaban en Cristo porque no entendían ¿se vale reconciliarse? ¿se vale dar una segunda oportunidad? ¿tercera, cuarta, quinta, sexta? no sé en cuántas vallas es más innecesario el mismo consejo sería que si hayas separado pues restaurar su primer reloj y sé que muchas veces estos casos son imposibles porque ya tal vez es su vida ya tiene hijos ya tiene todo pídale a Dios solamente que le llue que le dé paciencia que le dé gracia que le dé mis hijos para no invalidarlo termino con Apocalipsis 19 gozémonos y amegrémonos y demos de gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado aquí le está hablando de la iglesia dice y a ella o sea la iglesia a nosotros se le ha concedido que se vista de qué de vino fino limpio y resplandeciente porque el vino fino es las acciones justas de los hermanos vamos llegaremos aunque a veces hacemos mofa de aquel chiste sarcástico de aquel hombre que fallece de los 5 o 7 años vuelve a fallece perdón también la esposa se encuentra en el cielo y la mujer lo busca desde lejos y le dije rutino mi amor y el mar le dice dijimos que hasta que la muerte nos separamos ay ay ya fue suficiente es un chiste malo la verdad para lo que estamos hablando y nos da gracia pero la verdad tú tienes que presentarte con tu vestidura la muerte sé que para algunos sé que para algunos que es por la zona ha sido rota pero recuerda que es un dios misericordia y es que entiende cómo se dio tal vez por el dolor por las objeciones por la infidelidad consecuente te dañó te lastimó también es el dios y es un dios justo ampárate bajo esa justicia mujer hombre ampárate bajo esa justicia divina de dios que dice yo soy un dios justo yo mi la muerte y entonces ahí es donde entra la mente sé que hay unas preguntas quiero dar tiempo a algunos que quieran de la puerta para los que no el dolor dice te quiero aconsejar te quiero enseñarte cuando lo que dice la palabra que es lo que está bien que es lo que está bien no 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 aquí son cosas entre ellos y estas aquí las arreglamos la ropa sucia se la va estará correcto eso creo que son tiempos de nosotros y que tenemos que pedir restaura nuestra restaura nuestra termino aplicando con el repudio no repudies más no repudies sino ama ama porque si cristo vien es un repudiador repudiado cuida todos vienes por cualquier cosa oye si no lavar o sea entre los varones se tiene que quebrantar el machismo entonces que es el trabajo de ella la obligación de ella son un equipo son compañeros sabía usted y mi esposa lo dijo algunas veces cuando recién nos casamos ella me dijo francamente mira no sé cosas me asocié con ella y a mi me encanta algunas revoluciones bien ricas y aprendimos juntos no la repudio por eso yo le dije suegra que no sabe yo quiero una mujer que me ella no me conquistó como es la regla común no me conquistó por el estómago porque somos un engranaje emocional espiritual físicamente donde nos apoyamos hasta aquí el de hoy nunca le he dicho palabras que le diga oye eres muy útil eres honesto me refiere jamás estaré dañando su corazón cuando ella no pueda saber pues yo le le digo porque la mujer le digo sabe que bien no llegó entonces cuando existe el repudio cuando hay amigos tú lo tienes que hacer porque eso es la costumbre y dice esa mujer ayúdalo son un complemento los dos son como una sola carne tienes que decir varón como dijo adán carne de mi carne el hueso de mi hueso y por qué no la mujer también decirle creo que fue el primer piropo que narra la escritura como se sintió Eva cuando dijo ay de veras mira si ahora descárgame de mi carne y hueso de mi hueso oiga esa es una palabra romanticisísima decir uy entonces soy todo para ti es como mi mismo por eso el apóstol Pablo dijo ninguno ha rechazado su propio cuerpo sino que lo protege lo alimenta por qué porque los dos son uno aleluya Dios quiere una iglesia santa Dios quiere una iglesia que se aprenda hermano Hebreos 13 4 se lo repito otra vez honroso sea todo del matrimonio y Cristo cuando aparece establece su ley divina tiene que dejar de repudiar porque en la dureza del corazón el hombre se va a la mujer va a dejar al hombre el hombre va a dejar a la mujer tiene que quebrantarse usted lo escogió usted lo escogió para se aguante aguantese aguante vale la pena el escogido obrámoslo obrámoslo obrámoslo